El VIX, índice que mide la volatilidad de los mercados estadounidenses, también conocido como el índice del miedo, continúa elevándose a máximos históricos, luego de alcanzar actualmente un valor de 77.16 dólares, aumentando 84% esta semana, siendo el lunes y el jueves los peores días para los mercados estadounidenses desde la crisis financiera. Siguiendo con los índices, vemos que hoy día los mercados se están recuperando. Así, el índice general de la bolsa de valores de Lima está al alza en 3.15%, luego de su mayor caída ayer en 10.42%. El Ipsa de Chile está al alza en 0.90%. El Colcap de Colombia se mantiene estable. El Mexbol de México está al alza en 3.62%. Pasando a Estados Unidos, tenemos que el Standard & Poor's 500 está subiendo en 3.19%. Finalmente, en China, tenemos que está cayendo en 1.23% el SEC. En cuanto a divisas, tenemos que el Sol está cotizando en 3.53 soles por dólar, con una depreciación de 0.17%, y en la semana de 1.8% aproximadamente. Los pesos chilenos están apreciándose en 1.35%. El peso colombiano se está apreciando en 1.39%. El peso mexicano se está depreciando en 0.18%. ¿Cómo van los mercados de commodities? Tenemos que el oro está cotizando a 1.522 dólares por onza, con una caída de 3.44%. La plata está cotizando a 14.62 dólares y está cayendo en 7.62%. Ambas sus mayores caídas esta semana. El cobre está cotizando a 2.48% y está caído en 0.12%. El petróleo de Texas está cotizando a 31.83 dólares. El barril está subiendo en 1.05%. El Brent está a 33.90 dólares y está subiendo en 2.05%. Es importante recalcar que el lunes ambos cayeron en 24% y en el acumulado de la semana tienen una caída de 24 y 26% respectivamente. Esta es una semana que queda para la historia. Una semana con las mayores caídas en lo que va este año y de las mayores caídas en la historia de los mercados de valores. ¿Producto de qué? Producto básicamente de la incertidumbre que genera la situación de salud a nivel mundial y que ya está afectando la economía. No solo el sector turismo, sino el comercio internacional. Esta semana, como ustedes pueden observar, ha habido una caída de 18.59% en el EPU. El EPU es esta canasta de acciones peruanas en la bolsa de Nueva York. ¿Y por qué analizamos el EPU? Porque es un mercado mucho más líquido que la bolsa local y nos muestra cómo el mundo está interpretando la situación de Perú. Pero la situación de Perú no es una situación particular. Si analizamos el índice Standard & Poor's 500, que son las 500 principales acciones de la bolsa de Nueva York, esta semana ha tenido una caída de 14%. Todos los mercados han caído. Pero han caído, además, con mucha volatilidad. Ustedes pueden observar alzas y bajas en los indicadores. ¿Eso qué significa? Incertidumbre. No sé qué va a ocurrir mañana. El valor de las acciones refleja qué es lo que las personas consideran que va a ocurrir en el futuro. Tratan de traer ese futuro a hoy y, en función de eso, generan un valor de la acción. Este fue el informe semanal desde el Laboratorio del Mercado de Capitales de la Universidad de Lima. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana.